A notar y a la ley, estamos bien, llegando a la buracar De Texas Arasma, hacia la cara de tu lugar Bienvenidos al epicentro del buracar Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Es que me enamoré Prepárate, este es un espectáculo a otro nivel A notar y a la ley, no llegamos a nadie A la ley, la evolución, la mejilla Jacinto, ya tu cuarto de tu lugar Jacinto, ya te tardes el tanque ¿Ya tienes las mercancías listas? Sí, Juan Aquí tengo diez de las pilas de Jallano que estará abribada alcalifonía ¿Por qué mientras cargan el tanque No le pones un cassette a la troca Y me destapas otras cervezas Un, dos, tres Morre un cassette a la troca De esta pa' mi otra cerveza ¡Fuera, fayera! Morre un cassette a la troca De esta pa' mi otra cerveza De esta cargada llegamos Te apostaré de cabeza Porque llegar a tu suave Se acabará la pobreza De la sierra de Guerrero Tareo de madrugada Tienen que llegar al norte La cargue estaba tratada Quiero algo y abrazar Por si algo se atravesaba En la troca habían trabado Varios kilos de heroína Como la carga y la cara La envoltura era muy fina Y pusieron un hombre porno Al tanque de gasolina Acinto le dice a Juan Al pasar una caseta Ya no llegará Ya no llegará el camino Sácatelazas estropetas Tú te lo ves a matar Y vuelvan la camioneta A una gran velocidad Se escuchan de colaciones Paro de barrio muertos Tienen que llegar a tu suave Y en la troca los ojos Te dan felicitaciones Y en la troca los ojos Y en la troca los ojos Y en la troca los ojos Y a la roca los ojos Rumpo a las nuevas llevadas Y en Tijuana los buscaban Pero me encontraron nada Y en la troca los ojos ¡Ale!